Mira por ti, mira por todos y todas, ha sido el lema elegido para celebrar el Día de las Universidades Saludables que se comemora cada 16 de noviembre. Las Universidades Públicas Valencianas han organizado numerosas actividades. En la Universitat Politécnica de València se han concentrado todas en el Ágora del Campus de Vera. Cada año tenemos un lema. El primer año va a ser un lema relacionado con la alimentación, el segundo año en el esporte o en la actividad física, más que el esporte, y este año es dedicado a la salud, pero como la salud es muy amplia, la han dedicado a la vista. Entonces el eslogan de este año es Mira por ti, mira por todos y todas, y bueno, hemos hecho una serie de actividades donde intentamos recogir todo lo que es saludable para concienciar y para que toda la comunidad universitaria pueda participar de estas actividades. Revisión de la agudeza visual, la cesta responsable de la UPV, un taller de cocina saludable o el reparto de fruta, son solo algunas de las actividades realizadas para conmemorar este día. Este día está muy bien porque te ayudan a, por ejemplo, ahora estábamos mirando el taller de cocina, ¿qué están haciendo? Cocina saludable. Y eso, por ejemplo, nosotras que no tenemos tiempo para cocinar ni nada, y a veces tiras de comida rápida o lo que sea, pues si te ayudan a hacer cosas fáciles y saludables, pues está muy bien. Y luego también ahora en las máquinas, no sé, hay como comida más saludable también y te estaban dando botecitos de fruta que venden. En los últimos años digamos que los jóvenes somos muy sanos, por así decirlo. No sé, si tenemos que cocinarnos algo, pues nos cocinamos pasta, que es lo más facilito y no siempre lo más sano. Entonces, pues la verdad es que el taller de cocina de hoy me ha parecido muy interesante porque son recetas fáciles y bastante sanas que resultan muy asequibles para nosotros. Al menos así, si no tienes tiempo para ir a lo que sea que te revise, pues de cierto modo vas allí y te dicen, bueno, podrías tener esto y entonces ya eres consciente de lo que te está pasando y luego puedes ir a un especialista o lo que sea que te revise. Durante la jornada organizada desde los vicerrectorados de Responsabilidad Social y Cooperación y de los Campus y Sostenibilidad, se ha celebrado además el Día del Medio Ambiente.